Estamos volviendo del hotel de Luis y Juanjo Vienen siendo que son las 4 y media de la mañana Tenemos que andar 7 kilómetros Llegar antes de las 10 Voy en Bragas Mi hermano me ignora En Bragas, en Bragas Y nada, aquí estamos en la playa Porque no pasa un tranvía Esto es el tema Quiero una puta Coca-Cola Y nada, este es el tema No hay ni una puta alma en la playa ¿Qué mierda es esta? Bueno, me despido